Daniel Díaz, presidente de Villa Mitre. Bueno, Villa Mitre es una de las revelaciones del campeonato. Hicieron una gran primera fase, están en la ronda decisiva ya, jugando muy bien al fútbol, marcando goles, promocionando chicos. Muy importante para nosotros, para Tafibijo, tener un equipo entre los 12 mejores de acá, de Tucumán. Y bueno, tenemos la posibilidad hoy de incorporar dos nuevos jugadores y bueno, vamos a tratar de dar pelea hasta el final. Daniel, un club que está ordenadito, que está al día, imagino, han inaugurado la cancha de hockey, también vienen creciendo, ¿no? Sí, eso con el aporte también de todos los socios, del municipio también que está trabajando con nosotros, nos da la posibilidad de ser uno de los pocos clubes que inauguró un complejo deportivo con dos canchas de fútbol, una cancha de hockey, estamos trabajando con canchas sintéticas también en el predio del club, así que sí, nos pone orgullosos y nos da mucho más compromiso para seguir trabajando. Un mensaje para la afición de Villa Mitre, Daniel. Invitarlo a toda la gente de Villa Mitre, de Tafibijo, porque la verdad que cuando jugamos nos acompaña todo Tafibijo para esto histórico, primera vez que estamos nosotros en una situación, en una ronda final y bueno, la verdad pedir el apoyo de toda la gente para apoyar a este gran grupo de jugadores y de cuerpos técnicos.